Segunda etapa de gran premio, grande premio, torres pedras, international, decidismo, ventosa, alto de un tejo, 179 kilómetros, segunda etapa que hemos hecho después era cronoescalada, en la que no hicimos un papel, perdimos los 18 segundos por eso, esto acaba, nos viene un top 5, eso va a ser complicado, y nada, esto acaba en alto, por el resto, si Duarte tuviera la gentileza, podríamos intentar pillar el puerto que hay ahí, este principio, ahora vamos hasta a esperar un poco, todos pa'lante, el viernes, ahora no venga, contigo, se puede llegar más fácil, vale, progresamos hasta el repito, sin que salga nadie, si puede ser, mira, está bien posicionado ya, esto creo, lo va a estar, seguramente, y lanza el ataque, sin pasarse, bueno, si, sin pasarse, si no, le coge, y luego pondrán un 85, ahora nos van a coger, caldeira, mamón, es que te ficha el niño que viene, ¿no? ahora te está visto, no puede salir, nos queda, ah bueno, es que ahí está en el, uff, no es que ahí sea el pelotón, es el, están tirando, es que ha salido aquí el medio amarillo, como loco, es un puerto de tercera, no deja de ser de cierre interés, podemos saltarnos en el Duarte, me duele a intentar, Tegra no te quiere dejar, Saavedra, 3 con 4, está tirando muy fuerte, a ver si se mantiene, a ver si se mantiene en ningún lado, es que vamos a descaparos, pues mejor que mejor, venga, venga, a ver si ya no es un puntito, Duarte puede ser, bueno, para eso es encabezar, de puta madre, cuanto la montaña es tuya, luego luego aquí hay, por los 6 puntos, se acaba aquí, a ver Almeida, y estos chicos, a 60 todos, regresando, 8, a 10, ahora, a esa que no interesa tanto, a lo mejor los chicos, 6, ahora van, 248, Christie, Hitch, a rozarme en el carretero, este me suena de algún otro día, al principio de la, de la campaña, y Sancho, pero eso es que no jugamos bien, que veníamos a tener, gente que descanse, gente que no, en diferentes periodos, pero, que vamos a tope, a tocar el entrenamiento, para que, no se me muera, me da, intento, dar a aliviar, la fatiga del máximo, y guardo, el agua, y me abro, gestionar, las, protecciones, aquí, aquí, un reventoso y monte, junto, cinco escapados, están perdiendo, la ventaja, tres y medio, a bajar, la adres, 44, ojo, 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 el sprint, se han motivado, pero, cuando volver a bajar, todos vamos a subir, la intensidad, y saber a ver a ver a por agua, que se desmenza un poquito, la escapada, después el segundo sprint, para poder recuperar, los segundos, los que no han experimentado, los 36 a meta, a ver si me va a haber un sprint, así que tendremos que estar atentos, más o menos, a falta de 10 kilómetros, yo creo, para abrir los ojos, para conservar, una buena posición, me da el segundo tapón, y seguimos adelante, Rota 9, vamos a ver, stop de Medio Duarte, no para las rampejas, salen de la yoliveira, van a tomarse el gel, pero la yoliveira no es el mejor para protegerla, la verdad aquí, así que vamos a poner a Duarte, con esto otro, a ver si puedo poner dos, no, ya no hay da, si, Jorge es el líder, lo vuelvo así, entonces hemos dicho, estos son nuestros protas, el gel también, mierda, salamos a dos, empezamos la subida, vamos a 85, son 4 kilómetros, bien chavales, chavitos, 88, no te cortes tú, y tú, aguanta, aguanta, duarte, a ver si puedes, la misma me interesa más, tómate el gel, tómate el gel, 2,5, venga, venga, vamos a subir, un poquito más, venga, vamos a sprintar, 0,8, 0,4, venga, por favor, no, van a quitar, Antunes, sí, no, no, sí, espero que no, parece que no, victoria, victoria para Almeida, Manantunes, Burb, Endapinto, Brandao, García, Luis Fernández, Zaria Silva, Roland Terzalman, bueno, llegando el resto, vamos a ver cómo, qué significa esto de cara a la síndrome 705, de cara a la general, victoria de Almeida, estamos sextos, vamos a ver la siguiente etapa, que se puede rascar, a montaña Almeida, y Duarte, bien, los puntos, a Morantunes, en los jóvenes, y a Kürk, por equipos, el puerto, nosotros, no aparecemos por ahí, voy a ser ganador de hoy, estará contento, en la general, está, ahí como lo vemos, esto vamos a ver, bueno, si tenemos buenos días, puede ser una victimilla, mañana, mañana, y el otro, son días como para probarle ese puesto, vamos a parar aquí, y lo dejamos para el próximo día.